¿Qué es la tecnología en el agro? Lo que se ve hoy es que estamos sufriendo o recibiendo como universidad quejas de la sociedad por las consecuencias de lo que es la aplicación de la tecnología en el agro. Y lo que yo acabo de exponer es que para mí estas consecuencias no son una mala aplicación de una buena idea, sino son las consecuencias de un modelo equivocado. O sea, hay un modelo, una percepción, un diseño de sistemas agropecuarios que pertenece a una época, a unos años, donde las cosas eran diferentes y que generó un modelo basado en grandes cantidades de uso de insumos, de agroquímicos, de pesticidas y de energía para lograr alta productividad. Lo que hoy estamos viendo es que se logró la alta productividad por unidad de superficie, pero que el modelo tiene muchísimas complejidades sociales, ecológicas y económicas que lo están poniendo en jaque. O sea, lo que hoy se ve es el colapso, creo yo, del modelo. Y lo que quiero aclarar es que para mí y para mucha gente, este colapso no es un problema de mala aplicación de técnicas que se arregla con más técnicas. Es un colapso que genera la sensación de que el modelo, el paradigma, la manera de pensar era errada y que se requiere una nueva concepción de la agricultura. Hay que reconstituir un nuevo modelo conceptual. Como este es un modelo, lo que se requiere es otro modelo. Y ahí lo que surge es que no es solo una nueva técnica, no es otro insumo, no es otro químico, no es una tecnología moderna, de precisión, drones. Lo que hay que hacer es un cambio conceptual. Y ahí es donde aparece la agroecología. Como hablamos de cambio de modelos y de cambio de paradigmas, sabemos que tanto los modelos como los paradigmas vienen con un conjunto de palabras que de alguna manera estructuran los patrones mentales. y no existen los cambios relativos o tibios. Aquí hay que hacer un cambio profundo, porque ya tenemos evidencia, el mundo ya tiene evidencia de lo que ha provocado el hombre en su trabajo con la naturaleza. Creo que la formación nuestra es tan basada en químicos, desde que cursamos la facultad nos explican con qué se combaten todas las plagas, simplemente no nos explican por qué aparecen, o no reflexionamos desde qué aparecen, sino sin embargo decimos, bueno, esta plaga, esta especie es una plaga de tal cultivo, se aplica esto, se aplica esto, se aplica esto, y uno está tan acostumbrado a que ya no se pregunta si es posible controlar plagas de otra manera. En toda la zona pampleana hay mucho conflicto de las luchas de las poblaciones por el uso de agroquímicos, el uso y abuso y mal uso del agroquímico. Porque uno se plantearía, bueno, si fuera posible manejar sistemas sin uso agroquímico, ¿por qué usamos tanto? Y creo que la sensación de mucho, bueno, si usamos tanto, es porque no se debe poder sin eso. Y yo creo que ahí hay una especie de trampa dialéctica, y en realidad si uno entiende un poco más cómo funcionan los sistemas, un poco más de ecología de poblaciones, se daría cuenta que es posible manejar las cosas para que la presión de las plagas sea mucho menor. Si no vemos a la naturaleza y a la tierra como parte integrante de un sistema en el que estamos todos y todos interrelacionados, si la vemos frente a nosotros, que es lo que hicimos los últimos 50 años, terminamos lastimando y agrediendo a esa naturaleza que lógicamente es finita, y que tiene una vida como nosotros. Es lo mismo si nosotros lastimamos nuestro cuerpo. Eso hicimos en los últimos 50 años. Ahora estamos en un punto de quiebre. ¿Qué va a pasar en los próximos 50 años? Si hacemos lo mismo que hicimos hasta ahora, vamos camino al desastre. Frente a los trascendentes problemas ambientales del modelo agronómico actual, la agroecología surge con gran fuerza, proponiendo un cambio hacia sistemas más sustentables. Sin embargo, la transición no es sencilla, exige investigación y conocimiento. Lo que hay que hacer es ver, normalmente el problema es el diseño. ¿Eso qué quiere decir? Cada campo es un diseño, una distribución en el espacio y el tiempo de elementos vegetales, cultivos, vegetación espontánea, animales. Ese diseño puede favorecer más o menos los procesos ecológicos. Si yo tengo un sistema que está mal diseñado y quiero en poco tiempo dejar de usar insumos, no puedo. Porque el diseño es equivocado. Entonces lo que puedo hacer mientras tanto es utilizar insumos biológicos. O puedo en algunos lugares donde se consiga enemigos naturales o productos de baja toxicidad, preparados, fortalecer las plantas. Pero no puedo evitar totalmente, porque todavía no tengo los procesos fortalecidos. Entonces, la agroecología lo que plantea es, hay que ver en cada lugar en particular, pero lo que se necesita es fortalecer los procesos ecológicos. Y para eso hay que a veces rediseñar, cambiar la distribución, dejar de hacer algunos cultivos que a lo mejor son muy difíciles en esa zona, hasta que uno los aprenda a hacer de otra manera. Digamos, hay como grandes lineamientos, pero uno no podría decir ni cuántos años te tarda, ni cómo se hace. Pero muchas veces, simplemente con dejar de aplicar, para muchos productores, es suficiente. Hay como una idea muy profunda de que no es posible producir sin agroquímicos. Y como la agroecología propone disminuirlo, hay como una traslación automática de que no es posible. En realidad no lo saben. En el sur de Córdoba se está dando una interesante red de producción. Hay sectores en Río Cuarto. El ingeniero Claudio Sarmiento es un ejemplo claro de que se puede hacer esto. Claudio Demo también. Estuve hace unos días atrás en Villa María, con la organización Pueblo Mampa, que también está trabajando en ese sentido. Hay un técnico muy comprometido como Germán Cravero en la zona de Villa María, también trabajando con productores orgánicos y con productores agroecológicos, que hacen desde escala de decenas de hectáreas, hasta centenares, hasta miles de hectáreas de producción sin utilización de agroquímicos. Y funciona y existe esto en plena pampa húmeda. El problema que tenemos es que tiene escasa visibilidad en los grandes medios. Hay países como la Argentina que tienen leyes que obligan a mezclar el gasoil con biodiesel. Entonces son superficies que se utilizan para quemar en los autos que podrían usarse para producir alimentos. Por lo tanto yo creo que el discurso ese que existió hasta hace unos años está perdiendo fuerza a raíz de justamente la discusión de los biocombustibles. Para producir sustentablemente es imprescindible conocer la biodiversidad del suelo. Cualquier sistema agropecuario tiene biodiversidad, diversidad biológica, diversidad de especies, vegetales, animales. Y que esos elementos, las plantas, las especies, correctamente distribuidos, aportan servicios ecológicos. Y que por lo tanto yo podría, manipulando la biodiversidad, tener ciertos beneficios y dejar de aplicar pesticidas. Pero lo que hoy comenté que es muy importante es que todo lo que tiene que ver con la diversidad biológica depende de la diversidad cultural. Todo lo que hay en un sistema agropecuario, a diferencia de un sistema natural, depende de las condiciones de suelo, de agua, de lluvia, pero también de los deseos, de los objetivos, de los conocimientos de los agricultores. Nadie siembra lo que no conoce. La ciencia agronómica ha investigado otros problemas. Entonces ha dejado agujeros, huecos, vacíos, muchas preguntas interesantes que están surgiendo y que no tienen respuesta. Así que ahí yo creo que hay que investigar.